Fue mucho más difícil después de quedarnos con 10, aún así creo que dominamos y somos totalmente merecedores de la victoria. Creo que incluso hubieron ciertas jugadas polémicas que el árbitro decidió que un pital, porque no hubiéramos resuelto el partido antes. El árbitro decidió que el árbitro decidió que el árbitro decidió que el árbitro de la victoria. Pero en todo el árbitro decidió que el árbitro decidió que suele가 realmente avanzado. ¿Has everytime el árbitro supercomputer? Y, este transformer acaba de bien el árbitro bien. Estaba una trabajar, La segunda parte es el equipo de 25 años, el equipo de entrenador es el que decidió y el que veía como está en el entrenamiento y por eso siempre se ha jugado ahora. Porque el equipo de preparado para el equipo de entrenamiento. El equipo de entrenador es el equipo de entrenador. El equipo de entrenador es el equipo de entrenador y el equipo de entrenador. Tenemos que tener un equipo de entrenador para poder imponerar y así. ¿Cuál es el equipo de entrenador a meses en el equipo de entrenador está preparado? Estaba feliz en el equipo de entrenador. El equipo de entrenador es el equipo de entrenador. ¿Quién es esperamos que el equipo de entrenador es el equipo de entrenador. La segunda parte es el equipo de entrenador para el equipo. ¿Qué es lo que se conoce? ¿Se nota que de fuera tienes un poco miedo y reacción? Creo que lo único que tengo miedo es que yo soy un que no siento, no tengo ningún tipo de alegría. Yo que lo hice, lo hice. Yo no lo noto fuera porque ya no lo noté. Lo haría, lo haría. Bueno, puede ser lo que sea, pero solo hay que decirte que hoy no hay una vez. Pero yo tengo que ir de ahí. Hoy no tengo nada, no tengo miedo por eso. Hoy no tengo miedo. ¿Tiene que ir de ahí? ¿Como te parece que eso? No, no tengo miedo a ese. Pero eso no tengo miedo a ese. Pero esto es normal. ¿Como me interesa? ¿Ya no tengo miedo a eso? ¿Como te parece que no tengo miedo a ese? Para mí es penalti, yo no lo he visto repetido, pero la sensación que tengo en el campo es que es penalti clarísimo, yo no me tiro. Yo no veo nada más de nuevo, pero yo me veo en mi opinión. Me he visto que piena, me he pensado que es penalti.